Música Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Según cuando veis este vídeo, hoy estamos en Undertale De hecho, iba a ser un pequeño mellistazo Pero va a ser Undertale grabándose todo lo que se jugó Como una nueva sección Esto es porque llevo desde hace muchísimo tiempo queriendo grabar Undertale Ya habéis visto un gameplay de 94 minutos con 58 A lo mejor lo habéis visto un poco cortado Esta vez no hay ningún problema de sonido De hecho, lo he configurado para que sea así Y vamos a empezar de donde lo dejé Que estaba con Papyrus O Papyrus Papyrus, como se pronuncie Y el esqueleto, que no recuerdo su nombre Pero que creo que empieza por ese Bueno, sigamos Vamos a verla a continuar Vale, pues estamos aquí donde guardé la última vez Esta es la segunda parte Bueno, si queréis, voy a grabar el juego entero Si no queréis verlo, pues no lo veis Esto, antes de empezar y de seguir Creo que ya lo dije en el primer vídeo La cosa es que Actualmente ahora mismo en Youtube Va a haber millones de personas Que están haciendo un gameplay de Undertale Con la versión española del juego oficial Y la gente va a decirme Pues entonces lo que está haciendo usted Es, o tú Es aprovechar la fama Llevo queriendo desde hace muchísimo tiempo esta versión Voy a dejaros, mientras que estoy dando Tuits que mandé a Undertale Spanish Mientras que pasaba el año Porque deseaba de verdad muchísimo jugar este juego Desde siempre Es decir Como me habéis visto jugar Me cagué a Me cargué a Toriel Yo no sabía ni cómo En ese modo de Toriel Desde el principio del juego Había oído de Asgore Había oído de De Papyrus También me había oído Había oído también del esqueleto Pero solo el nombre No tengo ni idea de cómo va Imagino que tendrá que ver Las muertes de los personajes Porque No es lo mismo A ver, seguir el juego con Toriel viva Que seguir el juego con Toriel Que te lo has cargado Pero bueno Voy a seguir continuando Lo que es el juego en general Y A ver cuánto grabaré Hasta que me aburra Ahí parte Quizás dure Estad bien una hora Es que este juego Siempre he querido jugarlo Ya lo dije la otra vez Y espero que disfrute Con mi gameplay Como siempre Encontré otro gameplay Me gusta doblar los personajes En general Espero que no le cambie la voz A Papyrus Y voy a seguir Por lo de las pruebas Creo que va Volví para atrás Para guardar la partida Y había Aquí había una cámara No sé por qué hay una cámara Me mató muchísimo Era Creo que era aquí Me ponía que había una cámara No No, aquí No, malo Ah, ese es nuevo Jerry también ha venido ¿Quién es Jerry? Actuar Creo que a este Tienes que logiarle el gorro Es forma 6-taps Que tiene un gran sombrero Obvio ¿Quién no lo sabe? Chicos, hace frío Le importa Y el otro no ataca Porque este es el ataque De Icecat No el del otro Jerry come comida Por porosa Y se dame las manos Con mucho ruido Ok Vamos a hablar con Jerry Abandonar Que triste, ¿no? Los otros monstruos Y tú Dejas a Jerry Cuando mira al otro Que triste Pobrecito Lo otro monstruo Acelera la desaparición De Jerry Que venida Pobrecito Vamos a seguir Elogiando a Este chico Que tiene un gran sombrero ¿Qué? Mi gorro cubre las orejas ¿Qué? 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 Bueno, a ver Si puedo Pernar ¿Qué? No hay Ha vuelto Claro Seguí aquí No estaba Estoy derrotado Solo estaba Retorno de Jerry Creo que a IceCup hay que golpear a mi mierda. Hay que golpearlo, robarle el gorro y ya directamente perdonarle porque le ha robado el gorro chulísimo que tenía. No lo recuerdo mal. Grabé el vídeo hace tres días. Actuar... Escape... Ah, luchar, luchar. Luchar... IceCup. Me lo he cargado. Mierda. El wifi aquí es pésimo. Jerry, el retorno de Jerry. Incómodo. Los otros botulitos les ganaré igual. Has ganado. Consigue 10 puntos de experiencia, ¿en serio? Bueno, vale, porque me he cargado al otro. Yo soy muy pacifista. Voy a intentar no matar a todo el mundo. Aquí aparecía la pareja de perros. Vale, aquí es donde llegué. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La play extension. Convierte las X en OS. Luego pulsa el interruptor. En OS o en círculos. En OS o en círculos, más bien. TAN TÉ. Queda algo para mí. ¿Qué le dices a Papyrus sobre su espagueti? Lo dejé. ¿En serio? Caspita. Has resistido el sabor de mi pasta casera. ¿Para poder compartirla conmigo? No temas, humano. Yo, Maestro Chef Papyrus, te haré toda la pasta que puedas desear. Jejejeje. Creo que le cambió la voz. Mi hermano empezó una colección de calcetines. Que es triste. A veces me pregunto lo que haría. Sin un tío tan guay cuidando de él. Lo pone en preguntas. De modo que es así. Jejejeje. Es que es una pregunta... No sé por qué la he cerrado al principio. Humano. ¿Cómo te lo digo? Estabas tardando mucho en llegar. Así que decidí mejorar este puzzle. Arreglando la nieve y que se pareciera más a mi cara. Por desgracia, la nieve se congeló en el suelo. Ahora la solución es diferente. Y claro, el vago de mi hermano no está por ningún lado. Supongo que lo que estoy diciendo es... No te preocupes, humano. Yo, el gran Papyrus, te superé este dilema. Y ambos podemos proseguir. Mientras, no dudes en intentar hacer el puzzle. Yo intentaré no darte la respuesta. Pues la están dando, pero bueno. Convierte las X en O. Ah, esto es lo... Esto es lo... Lo típico... Como en el Zelda. Que tienes que ir... Resolviéndolo. Y pensarlo. Mmm... Ah, ya lo pillé. La cagué. Estoy pensando... Es que eso es difícil. Voy a hablar con el Papyrus. Así que... ¿Quieres una pista? ¿Eh? Bueno. He estado mirando el puzzle. Y creo que la solución es convertir las X en O. Debes... Deberías probar eso. Vuelve a preguntar para más pistas geniales. ¡Pero se lo pone en el cartel! En fin. Voy a volver. A ver. En el juego de Zelda... En muchos juegos de Zelda tienes que pasar por un sitio y convertir las cosas que estás poniendo en... De color rojo. Y en este es igual. Lo malo... Es que deberías empezar por un sitio donde... Es que hay una que no tiene sentido. Os voy a poner incluso los planes que yo estoy ahora mismo pensando. En este momento los pondré en plan señal. Y os enseñaré que estoy pasando peces por el mismo lugar. Es que la X que está justamente entre... La... La X que está... Vamos. Esta X... Es la que corre peligro. Porque si ahora nos metemos a la derecha, vamos a pasar obligatoriamente por ese... Por ese círculo de encima. Así que... ¿Cómo podríamos evitarlo? Podríamos intentar hacer así sin pasar por el... ¿No? Y hacer así... ¿No? Así que no lo entiendo. Porque aquí por abajo... ¿Para aquí vas a pasar seguro? No, haría gracia que sólo hagas invertir todos el triángulo. Ah, vale. Cuando pulsas el botón vuelven para el estado. Es que no puedes convertir esa en... A no ser que ese sea tu último sitio que vayas. Es... ¡Oh! Creo que ya sé cómo es. Vale. Creo que es así. Veamos si ha acertado. Casi. Casi. Casi, casi, casi. Puedes hacer lo mismo. No. Pero ahora me voy a meter por acá. No. 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 A ver. No. 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 ¡Lo has resuelto! Y lo has hecho sin mi duda. ¡Increíble! Estoy impresionado. Los puzzles te deben importar tanto como a mí. Sí, bueno, jugamos a leito. Bueno, seguro que el siguiente puzzle te va a encantar. Puede que esto sea demasiado fácil para ti. ¡Mie! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Pues vamos a ver. Buen trabajo, resolviendo tan rápido. Ni siquiera has necesitado mi ayuda. Lo cual es genial. Porque me encanta hacer absolutamente nada. ¿Qué? ¡Oye! ¡Es el humano! Te va a encantar este puzzle. Lo creó la gran doctora Alphys. ¿Ves estas baldosas? Una vez tire el interruptor, comenzará a cambiar de color. Cada color tiene una función diferente. Las baldosas rojas son infragliables. No puedes caminar por ellas. Las baldosas amarillas son eléctricas. Se extrocutarán. Las baldosas verdes hacen sonar una alarma. Si las pisas, tendrás que luchar contra un monstruo. Las baldosas naranjas tienen esencia de naranja. Te harán oler delicioso. Las baldosas azules son de agua. Nada por ellas si quieres, pero... Si hueles a naranja, la preña te morderá. Además, si una baldosa azul está junto a una amarilla, el agua también te lo extrocutará. Las baldosas púrpuras resbalan. Te deshidratas a la siguiente baldosa. Sin embargo, el jabón deshidratizo huele a limón. Que no le gustan las tirañas. Púrpuras de azules también. Por último, las baldosas rosas no hacen nada. Písalas todo lo que quieras. ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? La verdad es que es complicado, pero espero que te hayas truco en esto. ¿Comprendes la explicación? Claro. ¡Genial! Pues solo hay una cosa más. Este puzzle es totalmente aleatorio. Cuando te lo tira el instructor, hará un puzzle. Que nunca antes ha sido visto. Ni siquiera yo sabré la solución. ¡Ni es que es que! ¡Prepárate! Digo, yo pensando en mi cabeza ahí en plan complicándome la vida. Jo. De hecho, ese espagueti de antes no era tan malo para mi hermano. Desde que empecé a sus lecciones de cocina ha estado mejorando mucho. Seguro que si siga así, el año que viene haré algo comestible. La máquina no funciona. Ah, esto parece un sitio con gatos. Dentro del suelo hay una caja de pasarianos. Pasar... Pasar... Pasaranios. No sé lo que es un pasaraño, sinceramente. Atento al perro, por favor, acaricie el perro. Al saber que este perro nunca se arrendirá intentando hacer el perro de nieve perfecto, se llena de terminación. ¿Se supone que es un perro? Un perro acaba de venir aquí con prisa, lleno de expiración. No para intentar construir un perro de nieve que expresara sus propias emociones. Pero, mientras construía, se emocionaba más por la escultura. Su cuello crecía más y más, y añadía más y más nieve hasta que... Velo era más bien triste. Pero no podía apartar la mirada. Qué triste. Pobre perro. Es la cabeza rota de un perro de nieve. Parece la base de un perro de nieve. Es la cabeza rota de un perro de nieve. Bueno, lo mismo de siempre. Qué penita, pobre perro. Vamos a hacerlo de la perspectiva. A lo mejor hay algo de... Hay algo de hidro de aquí. Pasariano. No sé lo que es un pasariano. ¿Y cómo puede apelar de detrás? Guapo, guapa. No sé lo que es. ¿En serio? Es un papyrus de nieve. Ah, el este se llama Sam's. No, es verdad. Es un montón de nieve con la palabra Sam's, escrita en un colorado en rojo. Espera, las cruces son las caídas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, 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 aquí. Este es todo para ir. ¡Klán! Tenía el el en la cabeza, ¿verdad? Un samsa aquí abajo Y por aquí Es un montículo de nieve Wow Qué casita de perro tan pequeña Su madre Es el critter dog Acariciar Están muy lejos para acariciar Jugar Gritter dog no está emocionamente Un fiel emocionado para jugar Durante todo espera a tu orden Llamas a Gritter dog Salta hacia ti Sarticando vada por toda tu cara Mientras dos busca afecto Jugar Estos dos no están Sientes emocionados Busca afecto Llamas de nuevo Las orejas de Gritter dog se paran No pasa nada No pasa nada Jugar Jugar Busca afecto mía en el suelo con sus patitas y las 10 patitas. Jugar. Hazte una bola de nieve y la arrojas para que el perro la atrape. Se aplasta en el suelo. Piso es como se suele decir en latinoamericana. En suelo, básicamente. No se usa en España, pero bueno. Literator recoge toda la nieve en el área y te la trae. Ahora estás muy cansado. Descansa su cabeza en ti. ¡Au! ¿En serio? Quiere ganar y a cuidados. ¿Agaricia de nuevo? Mientras sacrificas al perro, este reposo no puede sentir. Tu movimiento se torpeza, pero aún no has sacrificado lo suficiente. ¡Au! ¡Ah! ¡Voy a comer el agua! ¡Ay! ¡Agaricia con decisión! Capacidad de calicia alcanza 100%. El perro se voltea y deja la pata en el aire. ¡Eh! Literator está satisfecho. Ah, ganado. Consigue 0 punta y 40 de oro. ¡Aaah! ¡Ahí se va! ¡Qué mono! Se mueve, se mueve ahí sin... de boca abajo. Yo creo que tengo que meterme a la izquierda. ¿Te ponte infinito o algo? ¡Ah, no! ¡Humano! Este es tu último reto, y es más peligroso. Contempla el desafío del terror mortal. Cuando diga la palabra, se activará. Disparos de cañón y pinchos y cuchillas. Todo se moverá viertamente arriba y abajo. Solo que dará la menor posibilidad de victoria. ¿Estás listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy a punto de hacerlo. ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo es a qué espero? Voy... Voy a activarlo ya. Pues, eh... A mí eso no me parece que esté muy activado. Bueno. Este desafío parece, quizá, demasiado fácil para vencer al humano con él. Sí. No podemos usar este. Soy un esqueleto con principios. Mis puzzles son muy justos. Y mis trampas están expertamente cocinadas. Pero este método es muy directo. No tiene clase. A paseo se va. Menos mal. ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria adhesiva para Papyrus. Mie. G. 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 Y ahora me da curiosidad. Voy a irme a donde estaba Sam antes. Porque, no sé. Tengo curiosidad. Eh. ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto la flor? Mostraré la escena en plan ralentizado. Yo he visto la flor aquí. La flor estúpida. Quizá, quizá era una cosa mía. Pero yo he visto la puñeta de la flor. No, no sé si... ¿Qué? Algo con ocho ojos. No, bueno, cuatro. Es una puerta. A saber que esto... A lo mejor es lo que pasa después para continuar. O yo qué sé. Pero estoy bajo de salud. Yo creo que debería recuperarme comprando algún helado o algo. Espera, la última vez que encontraba algo del perro... Joder, me he saltado un diálogo de Sam's. Maldición. Bueno, da igual. Es un montículo de nieve. ¿Y esto? Es un montículo de nieve. Joder, a saber, a saber, a saber algo. Esto, sin embargo, es un montículo de nieve. Sorprendentemente, es un montículo de nieve. ¿En serio? Montículo de nieve. ¿Es realmente un montículo de nieve? Contempla, un montículo de nieve. Eh, hay 30 dólares en este. ¿Qué es esto? Wow, hoy he conseguido 30 de oro. Pero si no he encontrado nada para comprarlo, pues lo voy a tener difícil. Vale, el puente de... Madre. Madre, ¿en serio? Tengo 6 puntos de vida. Es que como no consiga vida pronto, me la palmo. Bienvenido a Snowden. Oh, vale, es del pueblo. Ah, mejor puedo encontrar una tienda. ¿Veis eso? Hay una cosa negra. Vale. Pensaba que era... Tienda. Oh, perfecto. Hay una... Una escocita. ¿Usar la caja? Sí. No, espera. Aquí está, mira. Voy a guardar. La vista de un pueblo tan simpático y llena de admiración. Venga. Vale. Hola, viajero. ¿Cómo puedo ayudarte? Comprar. Ah, bueno. Ah, pensaba que ponía 150. Pone 50. 7 de defensa gracias por tu compra cómelo dos veces cura once veces oh, guay voy a comprarme el polo pero otro más y otro más hola viajero hablar que hacer aquí, historia del pueblo saludar hola, bienvenido a snowding no recuerdo la última vez que vi una cara nueva por aquí ¿de dónde vienes? ¿la capital? no tienes pinta de turista ¿estás aquí tú solo? ¿quieres saber qué hay de interesante aquí en snowding? en grill voy hay comida y en la biblioteca hay información si estás cansado puedes tomar una siesta en la posada es aquí al lado, mi hermana está a cargo y si estás aburrido puedes sentarte afuera y ver a esos esqueletos locos hacer lo suyo hay dos de ellos hermanos, creo aparecieron un día y se hicieron denotar el pueblo se volvió mucho más interesante desde entonces la historia del pueblo recuerda tus clases de historia hace mucho tiempo los monstruos vivieron en las ruinas del bosque punto corto decidimos dejar las ruinas y dirigirnos al final de las cavernas en el camino una gente peluda decidió que le gustaba el frío y se sentaron en snowding oh y no pienses en tratar de explorar las ruinas la puerta ha estado cerrada por muchísimo tiempo así que a menos que seas un fantasma o puedas cavar algo cavar bajo la puerta, olvídalo ah, vale, tengo que conseguir una pala tu vida la vida es igual que siempre un poco claustrofóbica pero todos sabemos muy al fondo que la libertad ya viene o no mientras tengamos esperanza podemos aferrarnos y encarar los mismos desafíos cada día así es la vida, o no la verdad es que no le he puesto doblaje en esto por el hecho de que digamos que tengo intenta esforzar la voz más aguda de la que tengo y no tengo ganas básicamente pero tranquilos, las siguientes voces que aparecen en el pueblo tendrán voz, ¿vale? no, este aparece que habla con un papyrus hola viajero como puedo ayudarte vender ah, vender algo, ¿te parece esto una casa de empeño? no se como funcionan las cosas donde vienes pero, si comenzarás a tratar de ir en rama vieja y ventaja usada es medir a la quiebra en un santiamen ah, no puedes vender y te da la opción de vender en plan broma, vale salir, hasta luego, vuelve una vez vamos a la posada a ver su hermana su hermana es un conejo esto es una rana mamá dice que sólo bien puede recuperarte sobre tus peses máximos que son los peses máximos bienvenido a la posada nevada Dios, que voz de hombre tiene este conejo bienvenido a la posada nevada el hotel principal de Snowdin una noche son 80 bueno, iba a decir 80 euros una noche son 80 de oro bueno, no dudes en volver cuando quieras vale bienvenido a la posada nevada el hotel principal de Snowdin quedarse, venga, aquí tienes la llave de tu cuarto y ahorita va bien ya hay tres durmiendo ahí y roncan y tal hola parece que has dormido muy bien lo cual es increíble porque sólo has estado allí arriba como dos minutos aquí tienes tu dinero puedes pagarme si no te quedas toda la noche puedes pagarme si te quedas toda la noche que bueno no quieres caminar al otro lado del pueblo prueba el túnel sub nevado está colocado de manera eficiente bueno, pero voy a hablar con la gente lo prefiero esa señorita de ahí algo sobre ella me perturba señorita, en serio aquí el pequeño cinnamón es el más bonito los conejos son tan adorables si es un conejo unos horribles adolescentes atormentan un monstruo local decorando cuernos así que empezamos a darle regalos a este monstruo para que se entera mejor ahora está la edición poner regalos debajo de un árbol decorado ay que bonito es un árbol curiosamente decorado algunos regalos están dirigidos de santa a varios vecinos ¡Ey! tú también eres un niño ¿verdad? lo sé porque llevas una canción de rayas ah vale ¿en serio? este pueblo no tiene algún alcalde pero si hay algún problema un esqueleto se lo contará a la señorita Pez ¡ah! si es la política ah vale todos siempre reñacen bromas tratando de olvidar nuestra crisis moderna monotomía sobrepoblación falta de luz solar me heriría a ellos pero no soy muy gracioso todos sabemos que el subsuelo tiene problemas pero sonreimos de igual manera ¿por qué? sonríe 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 mierda me he comido el cacho bueno básicamente he dicho ¿para qué? no podemos hacer nada al respecto podemos sonreír esto es básicamente el rome biblioteca por aquí arriba habrá algo alguna cosa juguemos a... juguemos a muertos sin manos ¿en serio? ¿en serio? ¿no vas a hacer que yo sea lo humano otra vez? ¿cierto? ¡oh! ser joven una vez más el mundo parece un hotel del límite ¡ah! que toque tan hermoso tal vez si no contesto volveré a oír ¡ah! mi paciencia me recompensa ¡ah! joder que... que mal... que perturbador suena eso voy a ir al bar guil... guil... ¡oh! guay mejor pitaño donde sientes chico ese grandote saltará y tu relazo te dará muchísimo amor y atención somos guardias pero nunca recibimos respeto alguno ojalá esos credos me tiras en algún hueso nos encantan los huesos me imaginé que no había oído nada está jugando a poke contra sí mismo ¿en serio? parece que está perdiendo estoy pensando en usar un collard con fugas para demostrar mi personalidad dos mensajes como ponme una correa y ságame a pasear por favor en fin no importa a donde vaya es el mismo menú la misma gente ¡socorro! quiero bebidas nuevas y... tíos... buenorros hay una mujer y le he puesto un bote hombre a lo mejor es que ellos que sé ¿no es la comida humana distinta a la nuestra? hace cosas como estropearse y cuando la comes pasa por todo tu cuerpo asqueroso me encantaría probarla alguna vez eso... eso... eso me recuerda mucho a... a student universe una cosa que también dicen en student universe hoy estuve pescando chicas alguien me dijo una vez que hay muchos peces en el mar bueno... me lo he tomado al pie de la letra literalmente me voy a besoquear con... literalmente me voy a besoquear con un pez esos perros son parte de la guardia real el grupo de élite limitar dirigido por un time es bruta y ruidosa y da palizas a cualquiera que se cruce con su camino no es de extrañar que todos los niños quieran ser como ella de mayores mmm... 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 Gris dijo que te ofrecería un vaso de agua pero que no toque al producto la capital se está llenando de oído que van a comenzar a mudarse aquí mmm... no quiero ver como se borra nuestra cultura local pero definitivamente quiero ver algunos citadinos rebalar y caerse de nalgas ahora rockcola está rota rockcola más en máquina de disco vale muchos en empece por todas partes biblioteca voy a mirar si esto sigue para allá es un buzón arrasado de correo basura sin leer este buzón está etiquetado a papil ¡ah! esta es la casa de papil está vacío oh pues que penita vale, entonces esta es la casa de papilus que... porque están ahí en invierno parece que genera la navidad no sé si será navidad bienvenido a la biblioteca sí, lo sabemos, el cartel está mal escrito biblioteca, vale no lo había visto bien vamos a trabajar en el periódico hay tampoco que reportar que lo llenamos de cómics y juegos cuando era joven mis profesores nos daban pasatiempos cuando no teníamos deberes pensaba que era una pérdida de tiempo pero mírame ahora soy la creadora de pasatiempos número uno entre todo el subsuelo esa mirada que tienes eres alguien a quien se le dificultan los trismales, ¿no es así? es un uniforme escolar sobre funerarios de monstruos los funerarios de monstruos, técnicamente hablando son la leche cuando los monstruos envejecen y estiran la pata se vuelven polvo en los funerarios tomamos el polvo y lo echamos en el objeto favorito de la persona así su esencia vivirá en esa cosa ¡eh! he llegado ya al mínimo de hojas me estoy cansando de escribir esto mientras que los monstruos están hechos de magia los humanos están hechos de agua los humanos con sus formas físicas son mucho más fuertes que nosotros pero nunca conocerán la dicha de expresarse a través de la magia nunca recibiré una tarjeta de compraño con un patrón de balas aquí estoy escribiendo este libro una persona entra y lo recoge lo comienza a leer oh, perdón, aún estoy escribiendo ese ah, vale, lo estaba diciendo ella ¿verdad? ¿lo estaba diciendo ella? vale, sí, lo estaba diciendo ella al estar hechos de magia los cuernos de los monstruos están en sintonía con su alma si un monstruo no quiere luchar su defienda se dividirá y mientras más crueles sean las intenciones de nuestros enemigos más daño se hace ah, claro, entonces me cargué a... a Toriel porque soy un asqueroso cruel de mierda por tanto, si un ser con un alma apoderada se golpea con intención de matar eh, mejor tenemos el capítulo aquí historia de monstruos parte 4 ya sin temor a los humanos nos mudamos fuera de nuestra vieja ciudad hogar superamos el puro frío, los húmedos pantanos y el calor abrasador hasta que llegamos a lo que ahora llamamos la capital nuevo hogar nuevamente a nuestro rey se le dan muy mal los nombres amor, esperanza, compasión de eso se dicen que están hechas las almas de monstruos pero la verdadera naturaleza del alma es desconocida después de todo, los humanos han probado que sus almas necesitan de eso existir esto no puedo leerlo vale, pues me voy a la biblioteca una casa de papyrus o no no, venga, vamos a casa de papyrus no, venga no, venga está cerrado ahhh y podemos poner la ventana no y esta casa de aquí está cerrada por dentro vale, vamos a meternos por aquí para irnos a la parte de arriba donde, al menos habrá más pueblos supongo a ver, a ver, a ver a ver por qué, no lo entiendo ahora mejor hay una cosa de hielo mmm que extraño a lo mejor podría recuperar la caña de antes jo es que a ver qué dónde está no puedo llamar a no, está o no armadura vendráje voy a ponerme la eh, dónde está mandala más dónde está mandala masculina bien me pincha así qué trozo queda de juguete cuchillo está no, voy a poner medio juego al puño guante duro y si, esto es el pueblo a Toriel no le puedo llamar Claro, si está muerta ¿Por qué la llama es imbécil? Él es un puto asesino Aunque tiene nombre de mujer Al menos en mi historia Yo pensaba que era mujer Ah, mira, aquí puedes ver lo triste de hielo Que es el logo de antes Bien, hielo que te congela la pantalla Vale, veo a Papyrus la forma Humano Permíteme hablarte de unos sentimientos complejos Sentimientos como La alegría de encontrar a otro amante de la pasta La meditación de la habilidad de otro para resolver el puzzle El deseo de que una persona guay y lista Crea que tú eres guay Esos sentimientos Deben de ser lo que tú estás sintiendo ahora mismo Apenas puedo imaginar Cómo debe ser sentirse de esa manera Después de todo, yo soy muy genial Nunca me pregunto lo que se siente Al tener muchos amigos Te compadezco, humano solitario No te preocupes Ya no estarás solo nunca más Yo, el gran Papyrus Seré tú No No Esto está mal No puedo ser tu amigo Eres un humano Debo capturarte Entonces Podré cumplir un sueño de toda mi vida Poderoso Popular Prestigioso Ese es Papyrus El nuevo miembro De la guardia real Bien Lucha A ver si puedo A ver si puedo Actuar Papyrus Coqueteando ¿Qué? ¿Estás coqueteando? Así que por fin revelas tus sentimientos supremos Bueno Soy un esqueleto de altos criterios Puedo hacer espagueti Oh no Cumples con todos mis criterios Supongo que eso significa que tengo que salir contigo Salgamos más tarde Después que te casture No entenderá esta batalla A ver, voy a intentar debilitarlo para perdonarle, ¿vale? Bueno, mejor perdonarle. Así que no lucharás, entonces a ver si puedo con mi legendario ataque azul. Ya me lo ha dicho tu queridísimo hermano. Ahora eres azul. Ese es mi ataque. Miren, jejejejeje. Ahora eres azul. ¡Qué demonios! Me pregunto que le voy a llevar puesto. Maldito sea. No, 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 no... La Perla se está muy luchando para devolverte el coqueteo. Estábamos más tarde. ¡Me cago en su primo! No voy a matarte. ¿Qué? No me estoy pensando en este sitio. ¡Gracias! ¡Dios! ¡Pues esta! Espera, si era adulto no debería separarlo. Capiru se frota detrás de la oreja con zumo lindo de marca MTT. Monte... Capiru se está muy ocupado y luchando para dover el coquete. Manté arriba para saltar un salto. Caray. Vale, no, tengo muerte ya. No quiero matarte, coñe. Si. No me hagas usar mi ataque especial. Capiru se frota de la oreja. Con yogur, con eso. Au. Capiru se frota de la oreja. Madre. Au. No, no. Si. 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 ¡Como te voy a dejar aquí! ¡No te voy a dejar de girar! ¡Me estoy haciendo un seto de mis sonrisa! ¡Mario, que es lo que pasa! ¡Ay, no! ¡Si! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡No! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! Invelace? Capiris hace vibrar sus huesos. Yo tengo un proyecto para j�dj ¡Joder, cada vez más difícil! ¡Pero se sorganea! ¡Joder! ¡Joder! ¿No es algo difícil de irnos a la gente? No, 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 no. ¿No? ¿Es algo difícil? No, no. ¿Vamos? ¿Es algo difícil? No importa. ¡No voy a ser un puto de asino como dice Canto Ariel! No, no voy a ser tan ocupada. ¿Qué haces? No, no voy a ser tan ocupada. ¿Por qué? ¡No! La primera vez maestrarte. Eso es... Espere... ¡Ah! ¿Qué más da? ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Es un ataque especial! ¿Perdona de rendirme, no? attentively? el enemigo de este golpe es algo sobre el golpe anterior. le pido esto. son grato, el enemigo de este arma. ¿sabes? no se le vaya a gerir con el enemigo de este arma. si, que se ve el enemigo de este arma de golpe anteriormente. ¡ Kawaiiiiiiiiiiiio! y no, se vea que el enemigo de este arma es un enemigo de raíz. el enemigo de este arma es igual a 10. Voy a volver a cuidar Voy a morir Ponte en un ataque especial ¿Qué diantres? ¿Eso es mi ataque especial? Oye, perro estúpido ¿Me oyes? Para de mustear ese hueso Oye, ¿qué estás haciendo? Vuelve aquí con mi ataque especial Oh, bueno Solo me queda usar un ataque normal Igual Allá, el ataque completamente normal Sí, súper normal ¡Au! ¿Qué demonios había decidido eso? Me da miedo Por tanto yo, el gran Papyrus Elijo otro gran mi clemencia Otro gran Te perdonaré, humano Ahora es tu oportunidad de aceptar mi piedad ¡Bien! ¡No lo he matado! ¡No lo he matado! No soy un puto No soy un puto Sino como hice con Toriel ¡Bien! Ni ojo, ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú Undain Va a estar muy decepcionada conmigo Nunca me doy la guardia real Y mi cantidad de amigos se quedará estancada ¿Qué harías decir? Seamos amigos, coño ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Bueno Supongo Supongo que puedo hacer una concesión por ti Cáspita Ni siquiera hemos tenido una cita Ya estoy en la cita ¿Quién diría que lo que necesitaba para hacer amigos Era darle pulos terribles y luego luchar? Me has enseñado mucho, humano Por yo te otorgo permiso para pasar por aquí Y te daré direcciones hacia la superficie Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna Y cuando llegues a la capital Cruza la barrera Es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí Cualquiera puede entrar Pero nadie puede salir Excepto alguien con un arma poderosa Como tú Por eso el rey quiere adquirir un humano Quiere abrir la barrera para poder Eh Quiere abrir la barrera con el poder del arma Y los monstruos podemos volver a la superficie Oh Casi se me olvida decirte Para llegar a la salida Deberás pasar Por el castillo del rey El rey de todos los monstruos Es el Adivino Asgore Tiene que ser Asgore Bueno Es una gran Es un gran bonazo Todo el mundo ama a ese tío Estoy seguro que si le dices Disculpe señor Ah, Remus ¿Puedo irme a casa? Te guiará hasta la barrera del mismo En fin Ya basta de hablar Estaré en casa Siendo un amigo guay No dudes en venir Para tener Esa cinta Ni jejejejejeje Ha volado Ha pegado un salto Volando por encima tuya Vale Vamos a su casa No sé cómo estoy viendo el gameplay Eh Yo estoy Wow No soy un puto Haciendo como Hice con Siempre se me olvida Toriel Así que has vuelto Para tener cinta conmigo Te lo debes de tomar Muy en serio Tendré que llevar a un lugar Muy especial Un lugar donde me gustaría Basar la mayoría del tiempo Adivino ¿A qué es el sitio Donde he visto antes Que no había nada? Ah no Vale No, sí Espera ¿Qué estás haciendo? Mi casa ¿Por qué mierda has hecho el rodeo? ¿Qué demonios sale de la puerta Supongo que es de su hermano? ¿No? El hermano está A ver, un libro Es un libro de chistes Miras dentro Sí Dentro del libro de chistes Hay un libro de física cuántica Miras dentro Dentro del libro de física cuántica Hay otro libro de chistes Miras dentro Hay otro libro de física cuántica Decides parar Bienvenida a mi pintoresca casa Pásalo bien Y tómate tu tiempo Es un calcetín sucio Con una serie de notas pegadas Sam Recoge tu calcetín por favor No lo vuelvas a dejar por aquí Llévatelo Lo has movido dos centímetros Llévatelo a tu habitación Y no lo vuelvas a traer Sigue aquí Me has dicho que no lo volvería a traer a mi habitación Olvídalo Oh, es mi programa favorito Dice Atentos a un nuevo programa MTT ¿Qué? Normalmente es mejor que esto Solo es un episodio malo No me juzgues Oh, esta es la cocina Vale ¿Y aquí qué hay? Esta es la roca mascota de mi hermano Siempre se olvida alimentarla Como de costumbre Tengo que hacerme responsable La roca está cubierta de confites Eso es la papelera No dudes en visitarla cuando quieras ¿En serio? Interesado en mi museo de cocina Por favor Concebla mis artes culinarias La mitad de la herida está llena de recipientes Todos líquidos de espagueti Lo único que tiene la otra mitad Es una bolsa de patatas vacía ¿Aquí hay un lado encima del armario? Es cosa mía Impresionado He aumentado la altura de fregadero Ah, vale Ahora debajo caben más huesos Echa un vistazo ¿Qué? Atrapa se cae no entrometido Más visión Sans Deja de plagar mi vida con música incidental Mi hermano siempre sale para comer Pero recientemente intentó hornear algo Era como un quiche Pero lleno Pero lleno de una sustancia dulce Que no era huevo Qué zurdo Esa es mi habitación Si has temido de mirar alrededor Podríamos entrar y Hacer lo que la gente hace en las citas Entras Venga, sí Me está dando mal rollo Me está dando mucho mal rollo Oh, ¿son perritos? Ah, sí Figuras de acción Una gran experiencia de escenarios de batalla teóricos ¿Cómo es que tengo tantas? Bueno Digamos que son de Un hombre tan feliz que le gusta sorprender a la gente Sí Eso es Santa ¿A qué es bonita es bandera? Onda y la encontró en la bahía Creo que es del mundo humano Vale Ya sé que estás pensando ¿Por qué una bandera humana? Tendría un esqueleto guay en ella ¿Por qué una... ¿Por qué una... Ah, es que las preguntas las no me pone bien ¿Por qué una bandera humana tenía un esqueleto guay en ella? En plan pregunta Bueno Tengo una teoría Creo que los humanos Deben tener encendido los secretos Mierda, jejejeje Ese libro es uno de mis favoritos Construcción de puzles para mentes críticas El libro a su lado es otro de mis favoritos Cucutras 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 con conejito pomposo El final siempre me pilla Eso es mi cama Si alguna vez voy a la superficie Me gustaría conducir por una larga corretera Viento en mi pelo Qué pelo no tiene Sol en mi piel Qué piel tampoco tiene Claro Que eso es mi fantasía Así que en su lugar piloto mientras duermo Durmito Bueno, la misma Un ordenador Tiene un ordenador Tiene huesos Tiene huesos Oye Esos son todos los ataques que He usado en ti Grandes recuerdos, eh Parece que fue ayer Aunque prácticamente acaba de pasar Internet Soy bastante post En fin Internet Soy bastante popular ahí Solo me faltan 12 seguidores Para alcanzar un número de dos cifras Por supuesto Debo pagar el precio de la fama Un troll teloso Está acosando a mi persona Online Enviándome el chiste malo Con una letra ridícula Su hermano No hay esqueletos Dentro de mi armario Excepto yo a veces Mira dentro del armario Sí Hay ropa colgada De forma ordenada Oh, guay Pues Si ya lo has visto todo ¿Quieres empezar a salir? ¿Empiezas a salir? Sí Vale Que empiece la cita Que empiece La cita Me está dando mal rollo Aquí estamos Saliendo Es la primera vez Que hago esto Pero no pasa nada Ya que he preparado Uso marialetas De mi nombre He pillado un libro De citas Oficial de la biblioteca ¿Estamos listos Para mostrarlo genial? Veamos Paso 1 Pulso la tecla Ve en el ciclado Para ver el Uf De citas Creo que estamos listos Para el paso 2 Paso 2 Tienes que salir Humano Yo El gran papirus Saldré contigo Sí ¿En serio? Cáspita Supongo que es Hora del paso 3 Paso 3 Ponte ropa bonita Para demostrar tu interés Un segundo Ponte ropa Esa bandana En tu cabeza Llevas ropa Ahora mismo No solo eso Antes También llevabas ropa No No por Podría ser ¿Has querido salir Conmigo desde el principio? Sí No Lo has planeado todo La tecla se te va mejor A ti que a mí No Tu poder de pareja Mie Mie jefe No creas que me has superado Yo El gran papirus Nunca he sido superado A la hora de salir Y nunca lo seré Puedo seguirte al ritmo Sin problemas Y verás Que también puedo llevar ropa De hecho Siempre llevo Mi vestimiento especial Debajo de mi ropa normal Por si acaso Alguien me pide salir Observa Mie ¿Qué opinas De mi estilo sereto? Me encanta No Un cumplido germino Jeje Sin embargo No entiendes El poder oculto De este traje Por tanto Lo que acabas de decir Es inválido Esta cinta no continúa más A menos que encuentres Mi secreto Pero eso no pasará La cinta no decía cool Pero la mejoré Consejo de experto Toda la ropa se puede mejorar así Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Te gusta que iniciar mis mises Con un corazón flotante ¿Para quién no? Mi gorra Mi gorra Mi gorra Bueno, has encontrado mi secreto Supongo que no tengo lección Es un regalo Un regalo solo para ti Abrirlo ¿Sabes lo que es esto? ¿Su cabeza o cerebro? Por supuesto Espagueti No lo sabía Esto es lo que estás pensando ¿Verdad? ¡Claro! ¡Pero te equivocas! Esta no es la pasta cualquiera Es el trabajo de artesano Espagueti seroso Macerado En un barril de roble Y un huevo cocinado por mí Maestro Chef Papyrus Humano Es hora de acabar con esto De ninguna manera Esto se pronuncia nada más Comer Le das un pequeño mordisco Arrucas la cara En un acto reflejo El sabor es indestructible ¿Qué expresión te ha más o nada? Debes de adorar mi cocina Y por ende A mí Puede que incluso más que yo ¡Ah! 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 ¡No! Se ha salido incluso la barra de Del Humano Queda claro Estás locamente enamorado de mí Todo lo que haces Todo lo que dices Todo ha sido por mi bien Humano Quiero que tú también seas feliz Es hora de que exprese mis sentimientos Es hora de que te diga Yo Papyrus Yo Em Vaya Soy yo O aquí hace mucho calor Am O Diandres Humano Yo Lo siento No me gustas como yo Te gusto a ti Románticamente digo Es decir Lo he intentado de veras Pensaba que por Que quedaste conmigo Tenía que salir contigo Y entonces En la cita Los sentimientos florecian Sería capaz de igualar tu pasión por mí Lamentablemente Yo El gran Papyrus He fracasado Me siento igual que antes Y al salir contigo Te he arrastrado más profundo En tu intenso amor por mí Una oscura prisión De pasión sin excavatoria ¿Cómo he podido hacerte esto A mi querido amigo? No Espera Eso está mal No puedo fracasar en nada Humano Te ayudaré en estos tiempos difíciles Seguiré siendo tu amigo guay Y actuaré como si nada de esto hubiera pasado Joder Yo quería ligármelo De verdad Después de todo Tú eres genial Sería trágico perder tu amistad Así que por favor No llores porque no vaya a besarte Más que nada Porque ni siquiera tengo labios Y oye Algún día encontrarás a alguien tan grito como yo Bueno No Eso no es cierto Pero te ayudaré a encontrar Al que ocupe el segundo puesto Mi EGG Oh Y si necesitas contactar conmigo Toma mi número de teléfono Puedes llamarme cuando quieras Platóricamente Bueno Bueno Debo irme Ni EGG ¡Ese he conseguido el segundo teléfono! Ahora voy a ir a por Rams Oh Un hueso Es un cuadro de un hueso caricaturesco La puerta está cerrada Pero salen cosas de copines por debajo de la puerta En fin Pues vamos a la izquierda y derecha Cuando guardes sabré cuánto llevo jugando Creo que ya van 94 minutos la última vez Así que cuando pueda guardar Así que cuando pueda guardar Vale Voy a guardar El sonido del agua fluyendo de llena de detenación Guardar Au Pues me parece que lo voy a dejar aquí por el momento Mmm O no Voy a hablar con el pez Con el lucho amarillo y con Sans Y me meto a la derecha Y vuelvo para allá Esto es una flor eco Repite lo último que oyó Una y otra vez Ey ¿Te has escuchado tan bien para ir a verla? Alucinante Ahora que es lo más guay Cuando sea mayor Quiero ser como ella Oye No le digas a mis padres que estoy aquí Ja 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 Esto es una flor eco Repite lo último que oyó Una y otra vez Ojalá podría decirme lo que última vez que lo oyó ¿Qué? ¿Nunca has visto un tío con dos trabajos? Por suerte dos trabajos significan el doble de descansos requeridos Me voy al par de cribs ¿Te apuntas? Venga Sí Bueno Si insistes Tendré que abandonar mi puesto un momento Por aquí Conozco un atajo Sí, claro ¿Cómo? Vale Un atajo rápido, eh Hola a todos Ey, Sans Hola, Sans Saludos, Sam Oli, Sansi Oye, Sam ¿No habías venido a desayunar hace unos minutos? No Hace como media hora que no desayuno Debes estar pensando en el almuerzo Ven Ponte cómodo Puts Cuidado por donde te sientas ¿Algún que otro adicto le gusta poner a cojines cerretes en las sillas? En fin Vamos a pedir ¿Qué te apetece? Hamburguesa Me vendrá muy grande hamburguesa Oye Es una estupendo Grill Pónganos una doble ración de hamburguesa Ey, dime ¿Qué opinas De mi hermano? Mola Claro que mola Tú también molaría Si llevase el traje todos los días Solo se lo quitaría Si fuese solamente necesario O bueno Al menos se lo lava Y con eso quiero decir Que lo lleva puesto en la ducha Fluff Aquí viene el papeo ¿Quieres ketchup? Venga, sí Que aproveche Miras el ketchup La tapa se cae Y todo el queso La botella cae en tu comida Ups Eh, olvídalo Puedes tomar mi plato Para todas más no tengo hambre Qué capullo ¿Qué es en fin? En fin Mola o no Tienes admitir que Papiru se esfuerza mucho Comenzé tratando de ser parte de la guardia real Un día fue a la casa de la líder de la guardia real Y le robó que le dejara entrar a la guardia Por supuesto Le cerró la puerta porque era medianoche Pero al día siguiente Despertó y vio que él seguía allí Al ver su dedicación Decidió entrenarlo como guerrero Eh, aún sin trabajo de progreso En progreso Oh sí, quería preguntarte algo ¿Has oído hablar de una flor parlante? Sí Así que lo sabes todo La flor eco Ah, yo me refería a la gelip Me refería a la etopía flor de antes Están por toda la marisma Diles algo Y la repetirán una y otra vez ¿Que aquí viene esto? Bueno, Papiru me contó algo interesante el otro día A veces cuando no hay nadie alrededor Aparece una flor y le sufren largosas Cumplidos, consejos, ánimos, predicciones Raro, eh Alguien debe de estar usando una flor eco para gastarle una broma Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Gracias En fin Ese descanso ha durado lo suyo No puedo creer que me arrastras del trabajo tanto tiempo Oh, por cierto Estoy pelado ¿Puedes pagar la cuenta? Solo soy... No Es broma Gris, ponle mi cuenta Por cierto Iba a decir algo Pero se me ha olvidado No, tiene... Es que la cara del protagonista O la protagonista, sea lo que sea Tiene cara de... Por Dios ¿Por qué tengo que soportar este mundo? En fin Pues ¿Está en casa de quién será? Está cerrada por dentro Sigue cerrada por dentro Yo creo que el gameplay lo termino ahora Hielo en la pantalla Hielo en la pantalla Hielo en la pantalla La verdad es que me gustaría salir de aquí Solo por el hecho de que he empezado en el mundo de hielo Bueno, en el pueblo de hielo Bueno, no en el pueblo de hielo En el principio del hielo Y... Me gustaría... Cambiar de aires un poco Por así decirlo en la siguiente parte Pero... Tengo la impresión De que... No, no quiero usar la caja Esto es una caja Puedes meter o sacar un objeto Pero ¿Por qué lo harías? No puedes usar un objeto cuando está en la caja Sinceramente Alguien que odia las cajas Esto es que te caen las cajas Las detrás de encima Oh Juro que vi algo Tras el agua que corre Ah Hay una cámara tras esta captada ¿Otra cámara? Qué raro, ¿no? ¿Por entonces? Ah, vale Ahora lo entiendo todo Hola Aquí estoy con mi informe diario Eh Respecto a su mano del que te he hablado antes Eh Sí, luché contra él Sí Por supuesto que sí Luché contra él valientemente ¿Qué? Si le capturé Bueno No Lo intenté duradamente Undain Pero al final Fracasé ¿Qué? ¿Vas a tomar el alma del humano tú mismo? Pero Undain No tienes que destruirle Verás Verás Entiendo Adheren todo lo que pueda Nadie responde Nadie responde Vale Va a ser lucha contra Undain Si hay lucha Imagino que sí ¿Qué? 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 ¿Para que te miraba? Eso ha sido aludinante. ¿Qué? ¡Ceros estoy! ¿Qué has hecho para atraer su atención? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos a ver cómo le da palizas a los malos! ¡Oh, pobrecito! Un sentimiento de pavor se cierre sobre ti. Pero permaneces determinado. Llevo... mucho tiempo. Debería parar ya. Pero vamos a seguir un poquito. Cuando cuatro semillas puentes salen en sobre el agua, está floreciendo... florecerá. Pues la ponemos. Y con este aire nuevo, en plan misterioso y fantástico, termino el gameplay. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? No. El área nuevo que no ha hecho. No, no. Lo perdonemos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? No estabas por allá para verlo, así que estaba, pero bueno. Bueno, con esta música de fondo épica termino el gameplay. Voy a hacer la siguiente parte también en el futuro, muy temprano. Por el hecho de que me podéis soltar muchos spoilers. Me alegro de no haber matado a Papyrus. Bien, he hecho algo bueno en este juego. Toriel sigue muerta. Muy bien, puto asesino que eres. Y dale a like si te ha gustado. Queréis comentar algo, lo que queráis. Me he dejado algo, he dicho algo mal. Queríos reiros del doblaje. O cabrearos porque no he dicho el nombre de Papyrus como Bypyrus. O alguna forma de decirlo en inglés. Que me estoy inventando el nombre Undertale como queráis. Le dais a me gusta si os gustó. No me gusta si no. Bueno, supongo que os gustará. Y si no os gusta, pues bueno, también podéis dejarme no darle a me gusta. Pero bueno, compartidlo con vuestros amigos. Si os parece gracioso este gameplay o no es un gameplay. De más de todos los gameplays que he grabado también Undertale. Otra vez creo que me he inventado el nombre. Suscribiros si no estáis subidos todavía en el canal. Estoy, bueno. No paro de subir y bajar el número. Pero debería tener unos mil suscriptores ya. Aunque me bajaron y volvieron a subir. Y bueno, también tenemos mi página de Facebook. Que dentro de 10 likes. Al menos dentro de los que estoy grabando. Que estamos a 5 de julio. 5, sí, estamos a 5 de julio. Además en Facebook también tengo la página web. En donde, bueno, en la página web. Es como una página de Facebook. Donde voy dando información. Y este dato cosas que a lo mejor he saltado. No he dicho a otros tipos. Podéis seguirme si queréis en Twitter. De vez en cuando dejo información. Y otros datos variados. De futuras cosas. Y bueno, eso es todo de verdad. Nos vemos en la siguiente aventura. Y bueno, eso es todo de verdad. Vale, entonces lo que estoy vosotros esperando. Es que después de los créditos de la sección de vídeo. Aparezca un extra ahí por ahí. Porque sí, siempre tengo ahí un extra. Pero bueno, voy a apañar un poco. Y a coger un trozo de una entrevista de Equipadabs. Relacionada con Undertale. Que básicamente era un extra. Y lo pondré. Mientras que ahora mismo veis al personaje. Me dando vueltas ahora mismo. Pero de verdad. Esto también en audio. Lo vais a escuchar antes de ponerlo. Pero esta entrevista. Reconozco que no me ha preparado tanto. Porque. Pero que eso es lo bonito. Que no. Sin prepararlo ni nada. Ha sido tan rápido. Y me quería jugar al Undertale. Porque no había jugado en mi vida. Entonces me quedé toda la noche jugando. Casi dos horas. Grabando. En fin. Por eso me he despertado tan tarde. Has llegado tarde a nuestra boda. Cariño. Es que me he pasado el Undertale. No. Pero no me lo llega a pasar. Es que jugué sin saber nada. Nada de nada. No quiero ir. Como me hagas spoiler. Me matas. Muero. Todavía no he llegado a nada. Bueno. Me he cargado un personaje. Que al parecer no tenía que ganarme. Pero bueno. Es bonito. Yo no he jugado mucho tampoco. Pero está guay. Es que salió la traducción en español ayer. Ah. Sí. Lo leí. Lo leí en Twitter. Eso sucedió cuando grabé la primera parte del Undertale. Que la grabé el día antes de la entrevista de Kiva. Y sí. Pues bueno. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente aventura.